Entre tú y yo, no hay nada personal, solo es que mi corazón es priista y mi culo lleno de chayote, no se crean. Excelente momazo, humanos infelices, esparzan la palabra. Perdónenme hijos, pero amblo, amblo, vení en el avión y me tuve que bajar. No cabe duda que los antiamblos es lo más ridículo de la existencia, maldita sea. Nunca mueran, nunca mueran. Humanos infelices, hola, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrón de los jodidos. Suscríbete a este canal, dale like, comenta y tócate el glúteo. Humanos infelices, hoy vamos a tocar el tema, pues del ruco, el ruco que se bajó del avión porque venía amblo, hijo de la, como si amblo lo hubiera chupado el diablo. Ahora, si este ruco bajó a toda su familia del avión porque iba amblo ahí, ¿qué hace si va a Calderón? ¿Brinca por la pinche ventana o qué? Baja, ay sí, órale, brinquen, órale, caigan en un lago, procuren caer en un lago, órale hijos, brinquen. O sea, si se bajó del avión porque iba, porque iba a amblo, ¿qué haría si va a Calderón? No, compas, no, compas, esto fue salvaje, hablaremos de eso, humanos infelices. Este momazo está muy bueno, referencia a los Simpsons, todos somos fans de los Simpsons. Ahora, este, es verdad, yo no lo había pensado así. Sí, simplemente pensé que era un ruco, este, de estos que, pues, algún priista, algún panista, algún corrupto le mató el hambre a este ruco y, pues, como ya no, ya no pueden hacer tranzas, pues, se emputan con el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque él es honesto. Y, 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 les quiero decir algo, humanos infelices, no me lo tomen a mal, pero también hay que entender a esta banda. O sea, esta banda, este, son muy limitados. Y a la gente limitada, ¿hacemos un lado? ¿La rechazamos? ¿La rechazamos? Yo sé que a lo mejor nuestro estómago hace que hagamos eso, que los, los, los rechacemos. Pero es gente dañada, gente usada, hay que ponernos en su lugar de este ruco. ¿Por qué se va, por qué se bajó él y toda su familia cuando estaba el presidente en el avión? Pues, porque está manipulado de la cabecita. A esas personas hay que ayudarlas. No hay que denunciarlas con el dedo por más ganas que tengamos, que de hecho tengo ganas de, bueno, humanos infelices. Entonces, yo no había pensado en esto, pero es verdad, ¿es un complot? Porque, miren las pruebas que dice la señorita. ¿Les suena algo el hecho de que haya sido en viernes? El Cotton Head dijo en la mañanera que siempre las fake news más grandes o cosas en contra del gobierno las publican los viernes. ¿Por qué? Porque el sábado no hay mañanera. Por eso el Sweet Cotton Head Alabama, nuestro cabecita de cebolla cambray, dijo que a lo mejor hay mañanera, sábados y domingos porque andan desatados los viernes. Es verdad. ¿Les suena algo el hecho de que haya sido en viernes? ¿De nueva cuenta en Aeroméxico? Recordemos que fue Aeroméxico, la aerolínea donde el pinche piloto le reclamó al presidente porque sabía que el presidente estaba ahí, que querían el aeropuerto de Texcoco, pinche piloto. No sabe de política. Dedícate a manejar tu avioncito, perro, ahí opinando que si no saben ni madres. Les digo, todas estas personas que están en contra de AMLO es por una razón. Bueno, por dos razones. Tienen algún tipo de retraso mental o están manipulados. Están manipulados. Otra opción es que están manipulados o es la misma porque un priista, un panista, algún movimiento corrupto les mató el hambre a este ruco y a sus hijitos. Yo también estaría enojado con AMLO si me estaba retacando de billetes de manera corrupta. Entra AMLO, ya no me deja ser corrupto. De hecho, me dicen la cara cobarde y traicionero y corrupto y pues me ardo y me bajo del avión cuando se sube él. Lo entiendo. Ahora, es verdad. Todo se junta. Fue viernes. Fue Aeroméxico. Ya había un camarógrafo listo. Miren, miren. Había como cuatro celulares grabando. Aeroméxico, el ruco no se molestó cuando lo estaban grabando. Regularmente cuando graban a un Lord, pues el Lord se emputa. No, no deja que lo graben. No, ahí el güey dejó que lo grabaran. Alguien ya estaba preparado ahí grabando. Es verdad. No cre... Bueno, o sí. Si fue con plot, no sé. No sé. Pero estas pruebas me dicen de que sí fue algo arreglado. Viernes, Aeroméxico. El camarógrafo que ni siquiera es pariente del ruco ya estaba preparado. Ni se inmutó cuando estaban grabando a este Lord, que le pusieron Lord Mamón. Se lo merece, se lo merece. Humanos infelices, ustedes, ustedes, ¿qué opinan? Este, pongan en los comentarios ustedes qué opinan. Ahora, el otro lado de la moneda. Este, un ruco bajó a toda su familia que de hecho, este, me caga que estas personas, que su odio al nuevo gobierno les nuble la vista al grado de que no piensen en su familia. Por ejemplo, este señor que bajó a su familia, a los morritos, en la escuela le van a hacer bullying a los morritos. Eh, tu papá es antiamblo, eh. O sea, no piensan en su familia. Simplemente actúan, este, para complacer a sus jefes o no sé. Está medio raro eso, eh. Gente manipulada. Qué espantoso ser padre de familia. Qué espantoso tener hijitos y seguir lamiendo huevos de otros hombres. No puede ser, compa. Qué triste, qué lástima, qué pena. Ahora, veamos el otro lado de la moneda. Miren, hermanos, infelices como, este, el pueblo, pues, sí quiere a AMLO. Sí quiere a AMLO. Los que no quieren a AMLO es gente con dinero, es gente blanquita, racista y clasista. Eso ya, ya lo sabemos de memoria. La gente que no le gusta el nuevo gobierno es porque su papá o ellos mismos están perdiendo dinero. Básicamente. O son racistas. Así de sencillo. Si ustedes ven que alguien critica a AMLO sin argumentos, sin razones, como es el 90% de los casos, es gente que sí tiene un problemita ahí, este, personal, eh. Les duele cuando el presidente les dice corruptos. Les dice conservadores. Les dicen neoliberales. Les duele. Porque ellos mismos saben que sí es verdad. Son corruptos. Por eso se escupen baba por la boca. Miren la otra cara de la moneda. Ahora sí que, pues, los que mandan, los que votamos, el pueblo quiere a AMLO. Veamos, veamos. Chequen cómo esta señorita le regala unos merengues. Escuchen. ¡Foto, merenguito! ¡Tome una foto! ¡Merejuito de Guanamana! ¡Foto, foto, foto! ¡Una foto, una foto! Muchas felicidades. Ni Donald Trump se va a comer, tomé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, pues! ¡Que le vaya a ver! ¡Que le vaya a ver! ¡No, no, no! 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 Se emociona la gente como si viera a la banda coreana BTS. Este, vea. Hay que verlo. Hay que ver esto otra vez. Está muy lindo. ¡Merejuito! ¡Tome una foto! ¡Merejuito de Guanamana! ¡Ay! ¡Esto es mi casa! ¡Foto, foto, foto! ¡Una foto, una foto! Muchas felicidades. Ni Donald Trump se va a comer, tomé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale, pues! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya a ver! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! No sé ustedes, pero a mí se me antojó un pinche merenguito de Guanabana. De hecho, creo que nunca he probado un merengue en mi vida. Bueno, de esos, que ya son merengues así, pero de Guanabana, nunca lo había imaginado. ¿A qué sabrá? ¿Son los favoritos de AMLO? No me lo sabía. El punto es que miren los contrastes. La gente chida, pues, confabula con AMLO. La gente mala, no confabula con AMLO. ¡Es en serio! Así de sencillo está, compas, la neta. Yo tengo conocidos que son bien anti-AMLO, bien nuevo gobierno, este, y cuando ven a alguien que defiende AMLO, se emputan. Compas, agarren el peo, este, es de hombres reconocer el no saber. Me caga que la gente hablen de política o comenten del estado actual de la vida pública de México cuando no saben ni madres. Eso a mí me emputa. Que les lavan el cerebro, lo entiendo. La gente que les lavan el cerebro es la más tontita, lo entiendo. Hay que ser tolerantes con la gente tonta. Este, pero, pero cuando defienden sin argumentos, eso sí me enchila el embuche, compa. Me enchila el embuche. Por favor, no sean como el sujeto que se bajó del avión, que ya viéndolo a grandes rasgos, creo que sí fue un pinche complot. ¿Sí fue un complot? Viernes, Aeroméxico, camarógrafos listos, López Dora y Galisto para nosotros. O sea, sí, sí está medio raro. No quiero asegurar, pero sí está medio raro. Humanos infelices, les recuerdo que mañana, domingo a las 10, regresan los macanazos en vivo. Mañana, domingo a las 10 de la noche, aquí estaremos transmitiendo el macanazo desde Guadalajara, Jalisco, a venir el grompio, la grompina. Regresan los macanazos, perros. También les recuerdo que ya te puedes volver miembro del canal. Vuelvete miembro del canal. Mete al canal. Ahí hay un botoncito que dice unirse o únete o tócame, no sé. El punto es que le des clic y te puedes volver miembro. Checa ahí las bases porque hay beneficios. Te puedo mandar el pack. Pinche, no se crean. Humanos infelices, comparte este video. Dale like, dale like. Comparte el video. Comenta si eres patriota. Si no, sigue viendo otros youtubers. Eso fue todo. Yo fui Macalá Cash. Siempre a la izquierda, perros. Y no vuelven a Aeroméxico ya. No vuelven. Pinches complots hacen. Son ridículos. Vámonos.